Radio Planeta, tu música en inglés. ¿Aló? Bueno, por favor, el señor se encuentra el propietario de la línea. Eh, ¿para qué? ¿De parte de quién le digo? Sí, de parte de la señorita Buendía, para que tenga un buen día, de Telefonía Nacional. Abro un momento. Gracias, thank you very much. Señora, ¿me llegaste? Está fallando, ¿se se fue como ponía? ¿Aló? Buenas, eh, ¿había una queja que el teléfono estaba medio malulo? Sí, no sé qué pasa, hay otro ruido, no escucha bien. A ver, vamos a hacer... A ver, ahora mismo, este teléfono también. Vamos a hacer una prueba, por favor. A ver, voy a poner un sonido. A ver. Ahí está soniendo. Ahí está sonando, ¿no? Sí. Ya, a ver, usted haga cualquier ruido con su jeta, con su boca. A ver, más fuerte. ¿Qué tal aliento? Sí, eh, ¿ha comido, qué ha comido, chifa? ¿Sí? Sí, sí, se siente, señor. Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Está pesadito. Miguel. Miguel. ¿Y su apellido? Miguel Ton. Ton, Miguelón o Miguel Ton. Sí. ¿Qué tal, Ton Ton? Sí. Vamos a hacer un juego con una rima, por favor. Miguel Ton es un tontón que come chicharrón. ¿Qué está haciendo, ah? A ver, sople, por favor. Ah, sí. Ay, qué bebé. Oye, señor, usted está comiendo sillao puro. Ay, Hugo. A ver, atiende cada vez. ¿Qué está haciendo? ¿Lo digo, creo? A ver, no sé. Vamos a decirle que el titular es el que tiene que hablar. ¿Halo? Sí, señor. Parece que el señor no es peruano, ¿no? No, no, no. Dígame. ¿De dónde es el señor? China. Ah, le vamos a pasar, entonces, comuníquenos con él porque tiene que ser personal la llamada. Vamos a comunicarle con un asesor chino, por favor. Pásenos con el señor Miguel. Ya, ya. Gracias. Ah, bebé. Va a pasarle con un paisano porque habla. ¿Halo? ¿Halo? ¿Sí? Vamos a hacerle la transferencia con el número chinese. ¿De contra un mangá? No, ya, tampoco me mente la madre, señora. La tuya, por si acaso. Vamos a pasarle con un asesor chino. No, no, acá no hay nadie. No, no, es para el arreglo de la línea. No, no, no. Un momento, le pasamos con el asesor chino. Ya. Le vamos a pasar con dos a la vez, porque usted es, este, un poco poderosa. ¿Aro? Sí. Hola. Señor Miguel, ¿con quién hablando? China. Sigue con la soplada. Claro, China, teniendo tufo bien palero. Yo soy China. ¿De dónde siendo usted? Yo soy Colea. Ah, Colea. Ah, Colea. Usted sabe que se ponga, que se ajuste bien la colea. Se inventa la miel. ¡Qué buena miel! Planeta, tu música en inglés presentó Damián y el Toyo. Estos son de otro planeta.